entonces es como que porque la otra vez hablaba con el muchacho aquí enfrente, porque no venía a la iglesia y en un momento que pude entrar en su corazón y hacerle a ver y el habló con sinceridad y dice a mi me da vergüenza lo que digan mis amigos de aquí del barrio que yo cruce a la iglesia y habiéndose liberado de la droga, gracias a Dios que se liberó de la droga todavía siguen la pachanga pero recuerdo que cuando venimos hace unos años atrás, el pelo lo tenía como una mujer por la cintura y lo usaba con un colerito yo le digo, un día te vas a cortar ese pelo y agarró el pelo así y decía, no, esto nunca yo digo un día Dios te va a sacar ese pelo porque te va a condenar el Señor porque dice, los de la testa cabelluda los varones de testa cabelluda es un pecado nada, nada pero que es lo que sucede? que le atraen los amigos porque ama eso eso forma parte de su ser y el peligro del creyente es que el creyente viene a la iglesia y cuando adopta las cosas del Señor cuando de corazón entra dentro de su hueso dentro de su fibra adentro de su alma hay una pizca de sinceridad esa sinceridad se expande por todo su ser y el Señor descansa en eso que está ahí adentro guardado es la plataforma para la presencia de Dios un deseo que la persona tiene de conocer a Dios entonces Dios viene porque conoce que hay una parte de tu ser que lo quiere que lo busca que lo anhela y aunque te vaya mal en la vida por ejemplo como el caso de algunos hermanos que se han ido al mundo el mundo le va a dar lo que ellos saben y el mundo dice este es un creyente vamos a aprovechar a embarrarlo bien cosa que no vuelva y cuando se está embarrando bien aquella cosa que estaba dentro de él que es de parte de Dios va a tratar de pujar y le habla en su conciencia para hacerlo regresar porque el Espíritu Santo está trabajando para hacerle volver y ahí se va a sopesar lo que dice la Escritura pesado fuiste en balanza ahora hay que ver hacia donde se inclina en ese momento la balanza la balanza se va a inclinar hacia el Señor o la balanza se va a inclinar hacia el mal de acuerdo a lo que ame en su corazón si la persona ama en su corazón lo de Dios aunque esté atiborrado de pecado y se haya caído eso fue lo que sucedió en el corazón del hijo pródigo volvió en sí por la ayuda del Espíritu Santo y que hizo pero si en la casa de mi padre los empleados tienen en el galpón un lugar calentito y él estaba pasando frío tienen un platito de lenteja caliente porque él estaba pasando hambre tienen un baño tibio porque él estaba todo mugroso y sucio y entonces cuando él estaba en la casa de su padre tal vez menospreciaba la comida de los empleados tal vez menospreciaba la comida de los jornaleros que trabajaban en la chacra porque así sucede en una estancia ¿verdad? en una estancia grande se cocina para los patrones en la casa pero los para la peonada se cocina aparte no van a comer los patrones con la peonada a veces los patrones están comiendo puchero y los peones o los patrones están comiendo un asadito con papa y los peores están comiendo un guiso un guiso carrero están haciendo 40 grados de calor y los pobres están comiendo guiso y poroto y lenteja o a veces una polenta media revuelta nomás y entonces él tal vez estando en la casa de su señor menospreciaba la comida de los peones y el lugar donde duermen y como vienen de trabajar medio sudados se tiraban un poco arriba de la paja y él salía a mirar y a bichar pero ahora que estaba ya comiendo algarroba de los cerdos que estaba perdido empezó a pensar diciendo cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen donde dormir que comer y están en un lugar seco y abrigado eso que tal vez a lo mejor él menospreciaba porque no pensó en cómo vivía con su padre sino los jornaleros de su padre y amó lo que él un día despreció por eso Dios se lo representó para sanar completa la herida la herida se sanaría en el desprecio que él hacía a los jornaleros de su padre y él dice cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen y yo acá perezco de hambre esa área fue sanada y Dios le dio el segundo punto ya sé lo que haré le diré a mi padre ahí su alma se humilló le diré a mi padre no merezco ser tu hijo tómame como uno de tus jornaleros porque al momento del hambre al momento del frío al momento de la desnudez al momento de estar totalmente sucio prefirió ser un jornalero que estar ahí comiendo con los cerdos parecía un cerdo más estaba sucio estaba gediondo y hasta comía la comida de los cerdos parecía un cerdo más pero cuando pensó en aquel galpón en aquella olla con un plato de lenteja había un calentita cuando pensó en un bañito de agua caliente y unos pantalones y una camisa limpia y que yo me voy para allá entonces reaccionó y dijo padre no merezco ser tu hijo se humilló entonces fue restaurado no como un jornalero sino con la dignidad de hijo porque en su corazón fue sanado de ambas áreas él había menospreciado a los jornaleros por eso ahora él reconoció y dijo hasta los jornaleros en la casa de mi padre tienen un plato de comida fíjense como Dios está dispuesto a restaurar a los que han mirado hacia atrás él está esperando y está pidiéndole a nosotros que en nuestro hogar tenemos muchos hijos pródigos todos tenemos algún familiar que no quiere entrar en el evangelio pero que han escuchado del evangelio porque usted se ha encargado de hablarles espero que sí los buenos hijos de Dios hablan del evangelio y regalan biblias no importa que lo menosprecien lo regalan lo regalan la oportunidad que hay pone una biblia en la mano ahora este fin de año vino mi hermano Miguel de Montevideo aquel que un día a las 7 de la mañana lo desperté y le fui con un tatu mulita de Sarandí y me dice ¿por qué quiero esa porquería vos? ¿qué está haciendo acá a las 7 de la mañana vos? me acoté a las 2 de la mañana vos ¿qué haces vos? y me cerró la puerta y yo dije y yo me iba con el tatu mulita para Sarandí y yo de vuelta me tomo un ono y me voy a la terminal y al mediodía me voy para Sarandí mañana me como este tatu con Macarena ¿y qué pasó? salió allí en chancleta a buscarme en la parada del ómnibus ah perdoname perdoname vos perdoname y yo venía con una biblia de regalo para su esposa y para orar porque era estéril yo hablando por teléfono con él yo le decía y la chancleta y la nena y los nenes ¿cuándo ven? ah vos no puedo quedar embarazado no sé soy yo soy mi mujer ok pero no podemos tener hijos ayer él vino con las dos nenas una 17 y otra 19 años a ambas le dije señor ahora o nunca una biblia en la mano de cada una le digo esto es un tesoro que le da al tío esto es un regalo para ustedes esto no se vende los regalos no se regalan guárdenla y leanla porque aquí van a encontrar bellezas de Dios maravillas de Dios recuerden que en este libro está la promesa por la cual un día oré por su mamá y su papá cuando ustedes no podían venir y la puertita se abrió y ustedes llegaron descubran a ese Dios que hizo lo imposible en la vida de sus padres y los trajo ahora si sus padres hubieran seguido el camino se hubieran evitado muchos dolores y tristezas porque están separados los padres pero nunca siguieron el evangelio no quisieron pero todavía siguen siendo hijos pródigos comiendo algarroba de los cerdos que es lo que tenemos que hacer cubrirlos con oración porque la oración eficaz del justo puede mucho puede mucho todos nosotros tenemos en nuestra familia gente que conoció el evangelio y que es rebelde y terco y Dios tiene un plan un plan un propósito pueden todavía formar parte de la novia de Cristo pueden pueden formar parte de la novia de Cristo pueden porque todavía falta la sexta trompeta y si ellos hasta ahora que estamos en el tiempo de gracia no entraron pueden ser zarandeados en el tiempo de las trompetas primera trompeta todo se va a secar y va a haber hambre en el mundo segunda trompeta los mares y los ríos van a quedar rojos o por el el óxido de hierro que va a alargar Nibiru o porque realmente Dios corrompa las aguas y se pudra el pláncton y quede quede en las aguas como sangre y los animales se van a podrir se van a morir y va a haber un jedor no hay río que no tenga animales podridos va a ser terrible una vez hablando con un hermano le digo te voy a hacer con mucha franqueza olvídate que soy el pastor ¿por qué te gusta faltar a los cultos? me dice es que si yo no tengo una buena ofrenda para poner yo no puedo me da vergüenza ir y vos vas al culto para que te vean poner una ofrenda pero hay que ser muy torpe para pensar así tú tienes que ir al culto porque Dios quiere hablarte porque tú quieres ir presente Señor tú tienes que estar allí porque tú quieres ser un adorador porque la palabra te ministra te enseña te alienta te fortalece es como la fruta que cuando está con su día en el sol hoy recibió su parte de sol recibió su parte y o maduró o creció pero recibió su parte ¿está escuchando? ese es el problema cuando la gente ama las tinieblas o el mundo o las costumbres o las vanaglorias o las vanidades ahora ¿se acuerda el cuento del patito feo? ¿se acuerda? que había una pata que tenía unos patitos ¿sí o no? y resulta que un cisne había puesto un huevo en el nido de la pata una cisne había puesto y entre todos los patitos nació el cisne y era distinto y no lo querían los patitos y el pobre patito y le sacaban las plumas y le agarraban el alito y le dolían las picotadas hasta que se escondió por allá nadie me quiere yo soy chocholito acá nadie me quiere el patito feo empezó a llorar ¿y qué pasó? empezó a pasar el tiempo ¿qué empezó a pasar? ¿qué empezó a pasar? díganlo todos díganlo más fuerte díganlo todos a la vez el tiempo ¿usted puede retener el tiempo? no pero va hacia su fin porque la Biblia dice el tiempo se acabó el tiempo de la salvación y el tiempo de Dios tratar con el ser humano llamado el tiempo de la gracia se acabó el tiempo se acabó y cuando se acabe verdaderamente el tiempo es porque el hombre va a la vida eterna no todo pero una parte que es la iglesia en el rapto termina el tiempo después lo que queda de escoria escoria del tiempo Dios va a tratar para que la espina sea espina para que el cardo sea cardo pero el trigo ya fue sacado y quedó la cizaña y el trigo fue sacado para el granero y ahora la cizaña va a ser atada en manojos vienen los de Rusia vienen los de Irán vienen los de Irak vienen los de Israel vienen los de Norteamérica y vienen todos a atacar a Israel ahí están los manojos que en vez de postrarse como los manojos de José van a sacar los dientes y les va a caer fuego de encima tiempo de quemar la paja en el trigo perdón en el fuego que nunca se apaga quemar la paja en el fuego que nunca se apaga pero el va a sacar a su trigo para el granero y el está preparando su trigo ahora ahora el trigo tiene muchas maneras de se cosecha mire ahora nomas hay mucha humedad en el aire los que cosecharon de último ahora tienen que pasar por un proceso de secado del trigo para almacenarlo en los hilos porque si lo almacena húmedo puede explotar el hilo ¿sabía que puede explotar? se llama la combustión lenta que produce una combustión espontánea que se llama explosión la combustión espontánea se llama explosión explota porque forma gas con la humedad y con el peso forma una temperatura que llega incluso a prenderse fuego las miles de toneladas de grano se prenden fuego y usted dice ¿cómo puede prenderse fuego si no hay fuego? pero la temperatura del grano húmedo ¿está escuchando lo que le digo? el peso se va haciendo calor 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 y llega un momento que desprende un gas y hace pum y explotan los hilos tremendo usted dice ¿cómo? ¿cómo es posible? se llama combustión lenta la combustión lenta se va quemando muy lentamente como la carne congelada de un frigorífico ¿cómo se puede quemar la carne congelada de un frigorífico hasta llegar a quedar asada? y usted entra ¡ay! le da gana agarrar un tenedor y empieza a sacar unos filetes pero está contaminada porque en la combustión lenta se va quemando y forma una nube de humo con el amoníaco y el oxígeno si falla la temperatura el peso de la carne aún estando congelada puede provocar un desastre decirle a que está a tu lado por eso hay que estudiar por eso hay que saber ahora viene la hora en que el señor va a separar el trigo va a separar pero es una hora donde él está dando oportunidad limpiando el trigo y nos está enseñando que en la oración pongamos delante del señor todo lo que está mal y lo saquemos de adentro de nosotros porque la vida dice todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero yo no voy a dejar dominarme de ninguna de esas cosas ¿por qué? porque yo tengo que hacer ciertos sacrificios agradables a Dios porque de tales sacrificios se agrada a Dios ¿cuántas personas hay que hoy no están haciendo sacrificios agradables a Dios porque dicen está lloviendo me voy a quedar en casa pero pueden venir si tuvieran un esfuerzo pueden venir si tuvieran un deseo pero como no tienen un deseo ni quieren esforzarse eligen quedarse en casa y a la carne les agrada entonces no hay un sacrificio agradable a Dios aún estas cosas serán recompensadas en el cielo aún el congregarse a pesar de mi cansado cuerpo porque vengo del trabajo o porque no dormí siesta y ando con la cabeza hecho un bombo o porque me siento mal porque tuve problemas en casa pero dije me voy me arreglo me voy para la iglesia yo sé que después cuando termino el culto vengo mejor esos son sacrificios agradables a Dios y esos son que uno mismo se expone delante de Dios uno mismo se sacrifica a Dios ¿está escuchando? y hay que sacrificar hay que hacer sacrificios agradables a Dios los sacrificios de nuestra voluntad los sacrificios de nuestros gustos los sacrificios de nuestros placeres los sacrificios de nuestros deseos los sacrificios de nuestros gustos de nuestros caprichos la mujer de Lot miró hacia atrás porque allá estaba cuánto había ahí que había entrado lentamente en su corazón las amistades la vecina y el vecino su casita tal vez sus plantitas a ver si acuerda alguna plantita sus cretonas cuánto hace que no se ven cretonas verdad pero estaban sus cretonas allí sus helechos dice ¿quién me va a regalar? ¿quién me va a regalar las plantitas? dice los pollos que dejamos allá dice ¿quién le va a comer a los pollos? ay dice justo ayer que habíamos comprado una tela para hacer las cortinas y su casita amaba su casita y miró hacia la ciudad y la orden era no mires atrás de ti porque ella tal vez amaba sus cosas y en su corazón no veía que fuera tan mala la gente decirle a que no tiene alguno siento en tu casa que dice ah no es tanto el pecado ¿me entendés? no es tan así el pecado ¿me entendés? ah ustedes lo ven todo mal todo mal cuidado va a caer fuego el cielo cuidado con dos cuernos cuidado no la mires la vecina que te contaminas y le una cosita así que usted dice eso no está bien esa amistad no está bien no te conviene hablar así no andes con esa gente ah todo mal todo mal todo mal entonces lo mismo la mujer de Lot ¿qué le diría a Lot? no son todos tan malos porque aquí pastamos los animales y vendemos la lana y negociamos tenemos plata y oro guardado ¿qué dijeron en su corazón ella? no era todo tan malo de modo que ella llegaba a tener afecto cariño por lo que allí había ¿y qué de ustedes? ¿qué de nosotros? otra vez el señor me preguntó pero me lo preguntó de una manera que yo no me di cuenta que él me lo preguntaba y me dice me hizo una premisa o sea un silogismo una pregunta que tiene una inquietud que amerita una respuesta que tiene que ser bien seleccionada la respuesta porque la respuesta queda escondida en el silogismo entonces me dijo si fuera el rapto ¿quién quedará con esta casa? todo lo que trabajaste yo dije ¿y de cuándo estás preocupado por esto? te dice sí porque está hermosa ¿no? mira lo que trabajaste ¿cuándo tú ibas a pensar que ibas a hacer tú todo esto? yo dije ay señor y empecé enseguida a cantar un corito yo tengo una morada allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí me dijo hijo mío no desmayes que yo no tardo en venir dije señor yo tengo una morada en el cielo a mí no me preocupa si esto se hunde si esto se cae o si queda entero yo me voy y me di cuenta que el señor me estaba viendo que era lo que yo tenía en mi corazón y dije solamente tu gracia me ayudó a confesar la verdad señor no me preocupa esto padre yo tengo una morada en el cielo y ayúdame a que ese sea mi pensamiento hasta el día del señor porque uno puede marearse y caer en la tentación de amar las cosas de aquí abajo miren nomás mi hermano maco ahora con su auto yo como me voy a ir si todavía no aprendí a manejar no señor y que di ustedes pastor mi hija adolescente yo quiero ser abuela tengo que esperar que espere un poquito al señor cuáles son las cosas que pasan por nuestra mente que ponen en segundo lugar el reino de los cielos que cosas pasan por nuestro corazón que a veces no nos preocupamos en lo que el señor piensa sino en los gustos que tenemos los deseos y los anhelos que tenemos porque usted cree que la mujer de Lot miró para atrás ella no miró para atrás porque ay la ciudad se destruye no, ella tenía anhelos como usted tenía anhelos como yo tenía amistades como usted tiene usted no puede vivir en un barrio y solo porque el cristiano no saludara a nadie la escritura lo dice que es un error porque la escritura dice mejores vecinos cerca que familiar lejos yo le doy gracias a Dios que hicimos las pases con el vecino como está bien y siempre me hace una sonrisa como esperando más y el otro día me acerqué y hablábamos lindo le digo tengo una boguita ¿te gusta una boguita? dice no me diga una boguita para mí y ya quedó así pero le di la boguita y dije mira que voy a precisar tu terreno para hacer el muro cuando quieran me avisaron sabiduría de Dios para tratar con los que no son ¿está escuchando? ¿quiere ganarse el vecino del frente? llame la nena llame el nene dígale tengo una telita por unas cortinas ¿no te gustaría una cortinita ahí? dice tengo una telita que ¡ay! mira la cortinita que me hiciste ¡ah! era eso nomás dejelo ahí preparadito el Señor hará el resto en su tiempo Dios trabaja con esas pequeñas semillas sembradas ¿está escuchando? bueno ¿quién de nosotros no tiene esas amistades? ¿quién de nosotros nos gusta de una tarde en su azotea? bueno a mí en la azotea los días que estoy libre que no está muy caliente el sol yo quiero ver las estrellas quiero ver el cielo quiero respirar aire ¿quién no anda por ahí lejos en otro país y ve una foto de salto y dice ¡salto! después que vive 30 años en el salto dice ¡ah! ¡salto! nos cambiaron en el salto calor hace en el salto no hay trabajo para nadie en el salto todos se quejan aquí en el salto pero no es tan así solo hay que saber ver hay que saber ver Angelina no se queja que no hay trabajo en el salto sabe que era lo que hace falta en el salto maestro enfermero y va ahí no se va a poner una compañía de taxi ya hay muchos taxis no se va a poner una empresa de ómnibus ya hay una empresa de ómnibus no se va a poner una panadería ya hay muchas panaderías si se va a poner una panadería busquen un barrio que no haya panadería no se va a poner una panadería donde hay tres cuatro panaderías le va a ir mal pero busque aquello que se necesita hola la mujer de los miró atrás porque estaba con aquello metido adentro el señor está a punto de venir que cosas tenemos nosotros metido adentro que no nos deja entregarnos al reino de los cielos ahora voy a ir a una área donde a usted no le va a gustar ya le digo como Pablo a Timoteo yo pongo mi ejemplo en mi propia gente en mi propia familia ¿cuánto ama a sus hijos Macarena? una madre ¿cuánto ama a sus hijos? vaya a discutir decirle a que está a tu lado antes que vaya te digo que perdiste perdiste no vayas no vayas porque en mis 53 años que tengo y que he tratado pero con muchísima gente yo he visto muy pocas personas en la vida que sus hijos son sus hijos y a mi no me los toque porque yo trillo por arriba con un caño con un tanque de guerra igual con decirte que me reta a mi si yo reto a los hijos corri con los hijos ¿por qué? natural madre a veces hasta de más hasta de más pero lo que quiero enfocar no es el error sino la virtud de ser madre y la virtud de que en forma natural le sale ¿por qué? porque miren yo elegí estar con mi bebé con David y como los dos quieren estar en la cama Natán y David yo digo no a Karen le hago para acá en una camita con David con Natán y yo con David entonces ahora soy yo el que no me puedo apartar de David entonces yo digo ¿cómo yo voy a sacar a este nene acá? y me lo acurruco y de noche tengo calor y la manito de la cama y mi pescuezo está todo transpirado y yo digo ay santo Dios cuánto amor y ahora yo hago una tos me dice salud yo le digo córrate para allá córrate que tengo calor y se corre y al rato se vuelve y dice pedón no dice perdón dice pedón ¿y qué? usted se derrite se derrite entonces se acuesta y empieza pa que pa que pa hasta que lo mira y cuando lo mira dice leche azúcar cocoa leche azúcar cocoa ya sé que mema hasta que yo no le digo que mema sigue leche azúcar cocoa leche azúcar cocoa tiene que ser mema entonces va a llegar la mema porque si la mema no duerme pero de mañana cuando se levanta me dice papá me señala digo ¿qué es eso? pichi y me mira de reojo así chico vamos a cambiar pichi me dice leche azúcar cocoa o sea o sea que la mema y mientras toma la mema que le cambie el pañal y usted dice ¿cómo lo va a sacar a la cama? no manuela quédate por ahí porque ahora te estoy comprendiendo es natural aquello que uno deja entrar adentro y forma parte de uno usted lo deja entrar se hace una sola carne ¿cómo posible que un muchacho se haga una sola carne con la muchacha? al punto que antes de casarse le decía princesa mi princesa mi reina y ahora no hay ni reina ni princesa ni ni cocinera capaz ni la empleada del palacio no se acuerda ni nada dice ¿por qué? porque tiene su reina y su princesa y ella ocupa su todo porque él abrió un portal en sus emociones y esa persona se va convirtiendo en una sola va tomando sus emociones piensa en ella mira en ella gasta en ella medita en ella está con ella se desnuda delante de ella si es su mujer por eso dice la escritura ambos serán una sola carne